Tiro al blanco, grandes trenes, excelente recuerdo ¡Jueguen! ¡Guau! ¿El diamante? ¡Pásele! ¡Pásele! ¿El juego? ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¡No, no! Está encerrado ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡El diamante! ¡Vamos! ¡Cuidado con los soldados! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy! 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 ¡Ay! ¡Quítense! ¡Gordo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Chist! ¡Ven para acá y deja de ser cochino! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Au! ¡Y esto! ¡Ah!